Hey amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Luis, espero estés teniendo una fantástica tarde El día de hoy me encuentro con mi mejor amigo Arturo El día de hoy vamos a estar haciendo retos, uno a cada otro Entonces pues, espero les guste este video el día de hoy y acompáñenos en esta aventura Oye Arturo, tienes 7 segundos para meterte en mi Snapchat Y tomarte una foto con un filter y escribir soy Joto, hit me up y pones tu Snapchat wey ¿Ready? Va Vamos a ver como queda Eso campeón Te reto a que les vayas a preguntar si les puedes dar un abrazo wey Va, va, corre, corre Dale, dale, dale Hey Arturo, the floor is lava wey I dare you to put your shirt across like you have a bikini And go up to that wall over there and pretend you're taking pictures of yourself No, but Look at this guy This is him, this is a real him Bueno amigos, ahorita no es para que conten que si hice el reto, no mas no que sea pura, pura actuación Si me tome las fotos y los dos estamos poniendo las fotos aquí a continuación para que las chequen Están fotos feas, fotos bien piratonas, pero chistotas De que Oye wey Oye wey Te reto wey Que hagas un angelito ahí en el piso wey Tienes 7 segundos Una Oh shit Hola hola Let me, 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 we're sweating and all the fucking dirt Ay Ay Eh, espérate, espérate, espérate Te amas wey Apaga la otra cámara para que no se gaste la botería Si wey, si wey, tu dale wey, tu dale wey Tu dale wey Tu dale wey Espérate una mas, una mas, una mas, porque estas preciosa wey, espérate Que hiciste wey Toma wey Hey Arturo Te reto wey A que vayas y te pares de manos en ese árbol Tienes 7 segundos wey 6 Engas Eh, si lo hago solo Oh, a ver Hey Greñas El flore es lava Arturo Te reto wey Hay que caminar bien putote wey Bien cotolón Por enfrente de esa gente que está de aquel lado Mueve más el culito wey Muévete más sexy wey Pues bueno amigos así concluimos el video Del día de hoy Se me apagó la cámara cuando iba a tomar la reacción Sobre este vato caminando como puto Así que no tengo ese footage Hagan de cuenta, hagan de cuenta Y estas imágenes casi igual Así es como dice la cara del señor La neta Espero que les haya gustado este video Una vez más Si les gustó no se olviden darle un like Compartirlo Suscríbanse Dale un click a la campanita para que YouTube les avise Cuando subamos un video nuevo Comenten unas ideas nuevas que tengan para nosotros Para hacer Y lo estaremos compreciendo con mucho gusto Así sí Nada más que decir amigos Como Arturo y yo siempre decimos Nos miraremos en el próximo video Chau! Bye! Chau! 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 Chau!